Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien la pasada semana ya explicaba que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían iniciado los trámites para llevar este asunto ante los tribunales. Según Landaluce, quienes autorizaron la actividad y cobraron tasas por ello fueron tanto de la Junta de Andalucía como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y no es, apunta, responsabilidad del equipo de gobierno. El Ayuntamiento ni tiene las competencias, ni lo autorizó, ni cobra ningún euro por esa actividad. Pero sí sufre los perjuicios de que no está cumpliendo la empresa con su obligación de retirar las mejilloneras de la playa, donde hay un perjuicio medioambiental, hay un problema de olores, hay un perjuicio de ocupación de la playa que los ciudadanos no pueden utilizar y hay un riesgo de que algún ciudadano que se sube en algunos críos o algunos jóvenes pues se pueda tener algún tipo de accidente. Landaluce garantiza que se está trabajando en las playas de la ciudad en cuanto a limpieza y servicios y así lo ha comprobado in situ con sendas visitas realizadas a Getares y Rinconcillo en los últimos días junto al personal destinado al mantenimiento y mejora del litoral algecireño.